Pues os vengo a hablar de santuarios, que curiosamente yo el año pasado hice una formación en el Colegio de Arquitectos y uno de los temas que vino Asun a explicarnos era sobre geometría sagrada y a partir de ahí empecé a interesarme por el tema y yo os lo he llevado un poco a mi terreno de arquitectura y de interiorismo, pero quizá lo más interesante de esta charla es que al final me podáis explicar todos o los que os apetezca que es para vosotros un santuario hoy en día en la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, pienso un poco con un par de apuntes históricos que se den muy breve. La definición de santuario no sé si lo sabéis, supongo que muchos sí, pero en realidad es un lugar físico que se ha construido para rendir culto desde una comunidad a una deidad. Yo cuando empecé a interesarme en estos temas no tenía muy clara la diferencia entre santuario y templo y ahora me queda más claro que el santuario sí que tiene esa necesidad de rendir culto a un santo, a una deidad y normalmente hay una imagen o una reliquia del santo, mientras que el templo simplemente es una edificación arquitectónica que se ha construido para orar, rezar, pero a una religión, no tanto a un santo. Entonces, esto lo vemos en diferentes religiones, tanto en Oriente como en Occidente, que hay esta edificación del santuario. Es un lugar donde el emplazamiento está súper bien escogido y esto es un ejemplo en la ciudad de Kioto, en Japón, de la religión sintoísta. No sé si habéis estado, pero hay como esta sensación de peregrinaje, con un recorrido haciendo como esta especie de ritual hasta que llegas justo al lugar. Entonces, en otro sitio, un poco en honor a Carla y a la casa portuguesa, un poco de la relación del cristianismo, de la religión cantólica, está este santuario de Don Jesús en Braga, en el norte de Portugal, que aunque tiene un estilo arquitectónico súper diferente, esto es barroco, tiene en común como esta especie de ritual del acceso, y de ponerlo como en un punto alto, el santuario, y en el interior pues sí que veis que está la figura de Jesús, en este caso, que es a quien se le rinde el culto. Dejamos la religión, porque aquí quiero vincular un poco con el cambio que ha habido en los últimos siglos de los valores sociales que tenemos. Y aquí os voy a decir un poco, a raíz de esta charla, yo he ido preguntando a amigos, a alumnos, a familia, qué es para ellos un santuario, igual que os lo preguntaré a vosotros, y estas son las preguntas, he hecho un poco resumen, de lo que me han ido diciendo. La primera fue la biblioteca del Ateneo, no sé si habéis estado, pero es como Harry Potter, muy chula. Otro me hizo el bar de debajo de mi casa, también me dijeron mi gimnasio, esto fue gente que va a la Barceloneta, me dijeron, por supuesto, estoy bastante de acuerdo, el Apolo, la discoteca del Ateneo, sitio de baile. Mucha gente, que seguro que los que estáis aquí lo entendéis, relacionada con la artesanía, la creatividad, etc., me dijo mi taller, mi lugar de trabajo. Me dijeron el spa o el centro de belleza, también me dijeron el campo de fútbol, sobre todo algún argentino, que más me dijeron, mis tiendas de moda preferidas, me pareció muy interesante, y ahora que está de estreno la segunda película de Avatar, también me dijeron Pandora, que sin duda, pues sí, reúne todas esas condiciones de un lugar donde se rinde culto a una deidad, pero es más en la naturaleza, y yo esta charla la he querido llevar más a la arquitectura, ¿no? Y sin duda, estas preguntas, estas respuestas están muy bien, pero la que tuvo mayor número de respuestas fue mi santuario, que es mi casa. Entonces, dentro de mi casa, sobre todo gente adolescente, me dijo mi habitación, alguna gente me dijo mi terraza, mi patio, mi jardín, y luego ya la peña más conectada con su cuerpo y su mente me dijo mi santuario es mi cuerpo, que esto también, vamos a ver algún apunte, ¿vale? Entonces, esto me conecta muy bien con este apunte del humanismo, que es, digo muy brevemente, pero seguro que conocéis la figura de la izquierda, que es el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, y esto representa mucho cómo al final del feudalismo, con ese resurgir de la clase burguesa en el Renacimiento, pues hubo cada vez esa burguesía, ese dinero, hasta que pudo financiar el arte, la construcción de edificios de arquitectura civil, y se puso cada vez más al hombre en el centro de los valores sociales, y fue como un poco, en cierto modo, sustituyendo a la religión, el hombre de Vitruvio que representa como esta armonía, la super proporción, que es casi como una deidad, ¿no? Bueno, es el dibujo, entonces luego hago un salto muy beso en el tiempo, casi unos 400 años, seguro que la figura de la derecha también todos la conocéis, es el pensador de Rodin, y esto me liga muy bien con lo que ocurrió a finales del XIX, que dio lugar a todo el método científico del siglo XX, que es el discurso de Descartes, que es lo que, dijo lo del pienso, luego existo, y fue cada vez más objetivándose toda la ciencia, fue como una revolución dentro del mundo de las ciencias, y nos dejó un legado brutal también en la construcción y en la arquitectura, pero también generó un poco esa separación de lo espiritual, de lo tangible, ¿no? O sea, como de lo objetivable y de lo que no lo era tanto, y eso nos dejó también ese legado de separar cada vez más el cuerpo de la mente, que luego conectaré cuando os hable de neurociencia en esto, ¿vale? Entonces, de la arquitectura moderna, que fue una super revolución en el siglo XX, sobre todo para dar respuesta a gran necesidad de vivienda social que se necesitaba, pero bueno, os traigo aquí una pieza muy simbólica, que es como una pieza de arte, casi, de la arquitectura moderna de Mies van der Rohe, que la he escogido porque me genera un poco de sentimientos encontrados. Por un lado, es casi una pieza de arte de la arquitectura donde lleva este minimalismo al extremo, con la estructura y todo biblioteado, y esto se hizo en los años 40-50, y es casi como un lugar de pareninaje. Si vas a Chicago, estás obligado a ir al bosque a ver esta casa, y en ese sentido sería casi como un nuevo santuario de la arquitectura moderna. Pero lo que a mí me interesa, que es hablaros del espacio doméstico, porque la respuesta de santuario ha sido la de mi casa, pues no sé lo que pensáis, pero a mí no me da mucha sensación de confort, ¿no? Lo hacéis todos así con la cabeza. Pues, no sé, el tipo de movilidad se supone que los valores de santuario precisamente tendrían que tener esa sensación de refugio, de sentirte protegido, cobijado, de interactuar con el lugar, pero desde esa sensación, ¿no? Y aquí, pues, parece que está súper expuesto, que el confort tiene su dificultad, y de hecho, a modo de anécdota, tuvo, por parte de la propietaria, puso bastantes demandas al arquitecto, aparte de porque se excedió un montón de presupuestos porque no acababa de encontrarla una casa vivible, ¿vale? Pero bueno, sin duda, una pieza brutal de la arquitectura moderna. Y lo que me parece interesante es que de esta foto a esta, pues, es el tipo de arquitectura que seguimos viendo mucho en las revistas y que podría ser de la misma época que la casa anterior, si no fuera por esta pantalla extraplana que nos demata, esto debe ser bastante actual. Y si os he preguntado antes sobre el confort, ahora os lo vuelvo a preguntar, ¿veríais una película aquí durante dos horas? En los preciosos sofás, de mí es Van der Rohe también, pero me vuelvo a pasar lo mismo, que no me da sensación de confort y son fotos, que es lo que más consumimos todavía hoy en revistas de arquitectura, que son espacios impolutos, sin rastro de mitrazas de esa cotidianidad que es lo que nos hace sentir que nuestra casa debería ser nuestro refugio, ¿no? Y bueno, esto es una foto cualquiera también de un espacio también otra vez impoluto, aunque aquí ya aparece un sofá, que es como el símbolo del confort, más, más, cullidito, pero parece que te da miedo sentarte porque vas a sacar la forma del cuerpo, ¿no? Y bueno, pues, nada, es un poco de unos apontes. Y ahora vamos a hacer autocrítica de proyectos míos, porque ya voy a explicar a nosotros. Todo lo que os traigo aquí es un poco reflexiones mías de la pandemia y pospandemia, que es que yo hice como un cambio de muchos aspectos en lo profesional. Y esto es uno de los últimos edificios que construí antes de hacer más interiorismo, en el barrio de la Barceloneta, y pues en esa época, como casi todos los arquitectos, quise fotografiar el edificio recién entregado, también pues impoluto, todo limpito, una limpieza de obra que costó lo suyo, para que se llegan todos los cristales y una de esas manchas. Y como veis, es en la Barceloneta, conocéis bien el barrio, ¿no? Mirad el interior de Manzana, o sea, esta foto tan gris, que tiene su gracia el edificio, pero evidentemente si ahora vuelves ahí, es que está lleno de bicicletas, de ropa tendida y de muestras de la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, entonces sí que conseguí que el promotor de esta obra nos diera un pequeño presupuesto para con una tienda estandarizada, que todos conocéis, poner cuatro muebles, como intentando intuir cómo se podía vivir el espacio. Pues montamos un saloncito, son viviendas pequeñas, unos 50 y pico metros cuadrados de dos habitaciones, y bueno, este es el espacio que yo me imaginaba, pues somos estos cuatro muebles, como os decía, y en esa época, pues uno cuando diseña edificios de alquiler sin saber quién va a vivir ahí, tiende a pensar que va a ser gente similar a sí mismo. Yo tenía unos 30 años y pensaba, pues bueno, gente joven, soltera, en pareja, con ganas de tener un hijo o no, y bueno, pues lo imaginé así el espacio, tenía dos habitaciones a cada extremo del espacio del salón comer-cocina, evidentemente cocina abierta, porque yo ya no me imaginaba viviendo de otra manera, ¿no? Entonces, lo que hice en pandemia es preguntarme mucho de cómo vive en realidad la gente, ¿no? Y entonces llamé a Hugo, un fotógrafo muy majo, y le dije, vamos a hacer un reportaje de proyectos que he hecho hace una década, voy a volver a ver cómo realmente vive la gente. Entonces, en este edificio nos abrió las puertas Rosa, entre la pandemia, bueno, estábamos todavía ahí, y me hizo mucha gracia porque evidentemente Rosa, con su estilo de muebles, había interpretado los espacios de una manera muy similar a como yo los había concebido, con esa secuencia de entrada, comedor, salón, y luego otra cosa, Rosa, bueno, estaba jubilada, pero tenía un montón de inquietudes y aficiones, le gustaba mucho viajar y fotografiar los sitios donde iba, y para ella, su santuario, dentro del refugio, llevaba 10 años viviendo en esa casa, evidentemente Rosa había personalizado su balcón con sus geranios, mucho más gracioso que nuestros balcones tan grises, y su santuario lo había colocado, que es el escritorio en la zona de la primera habitación, ahí os he puesto los planos de dos viviendas consecutivas, porque nosotros ya pensamos que cuando hay dos habitaciones lo importante es que puedan ser intercambiables, puedes decidir si duermes dando a la calle o al interior de Manzana y cómo usas la otra habitación, ¿no? Entonces Rosa puso su estudio precisamente en la zona de la calle, que a pesar de ser un poco más ruidosa, también es más luminosa y tiene más relación con el exterior, y dormía al otro lado. Y bueno, si al final de la sesión Hugo consigue una sonrisa de Rosa, pues todavía te vas más contento de esa sensación, ¿no? Os voy a hablar de otro edificio, que también fue de la misma época, en esa época yo estaba haciendo a la vez obra nueva, eso eran 30 viviendas de alquiler, pero siempre alquiler, ¿no? Yo no sabía quién iba a vivir en los edificios que proyectaba, y esto fue una rehabilitación de un edificio en el barrio gótico, de seis pisos, y me pasó lo mismo, que no sabía muy bien quién iba a vivir ahí, eran pisos muy compartimentados, donde antiguamente habían vivido familias de cuatro o cinco personas con el lavabo en la galería, no sé si esto lo habéis visto en Barcelona, pero hay muchos pisos donde, ahora que está haciendo fresco, les salías al exterior para ir al lavabo, entonces nuestro planteamiento, evidentemente, era como derribar varios tabiques, hacer espacios más diáfanos, y estas viviendas por normativa y por sentido común, incorporando el lavabo adentro de la vivienda, iban a ser para una o dos personas, ¿no? Y yo me imaginaba en los planos, pues dibujábamos siempre un sofá, porque para mí era el símbolo un poco del confort, ¿no? Donde te sientas a relajarte después de trabajar, a ver una peli, o tomar algo con amigos, pues cuando volví, estos diez años después, teníamos a Rebeca, y Rebeca, en plena pandemia, esto fue después del confinamiento, me dijo, no, no, yo no tengo sofá, porque yo, como muchos de vosotros, estoy segura, veo todo el contenido visual desde la cama. Eso también es un cambio que tenéis que ver reflejado, ¿no?, en los proyectos, entonces ella en el salón, pues lo utilizaba para hacer yoga, asignamientos, meditación, y bueno, pues tenía una butaca de lectura, esto es un fotomontaje con Rebeca repetida, en el lingoncito también como para trabajar puntualmente mientras cocinaba, y su habitación, que quedaba un poco más hacia el interior de Manzana y más protegida, era el lugar donde ella se sentía más en esa sensación de refugio, ¿no? Entonces, visitamos también el piso de debajo de Cecil, el de Rebeca, aquí es Cecil, bueno, esta es la foto del proyecto acabado de hace un poquito más de 10 años, que ya intuíamos alguna cosa cotidiana, pero bueno, hacíamos unas sesiones de foto como podíamos, de muy el espacio y ya está, ¿no? Y entonces cuando he vuelto, estos 10 años después, pues, así, estas son fotos que para mí es muy importante transmitirlo, que sí que las avisamos que íbamos a ir a verlas, pero no hemos tocado nada, normalmente en las fotos de arquitectura hay mucho estilismo, retiras un montón de cosas, me hacen aquí unas fotos que son mal, aquí no retiramos nada y me hizo mucha gracia que nosotros pretendíamos integrar los goles altos ahí con la pared blanca y ella los había puesto con colorines porque deberían parecer muy sosos, ¿no? ese estilo, y bueno, y trabajaba en casa también, y bueno, pues la cotidianidad, ¿no? para permitir esto. Y este piso, a diferencia del otro, tenía medio metro más de altura libre, con lo cual se nos ocurrió que podíamos utilizar esa altura haciendo un altillo, es algo que hacemos muchas veces los interioristas y arquitectos, entonces, aunque por normativa has de dejar la previsión de un dormitorio abajo, en las fotos pusimos un colchón hinchable, como intuyendo de que si duermes arriba, se te agranda la superficie de la casa, ¿no? y abajo nos imaginábamos un vestidor con esas cuatro cosas de ropa que habíamos llevado para la sesión de fotos, y esos diez años más tarde, pues sí, es como en ese sitio, evidentemente la gente tiene muchas más cosas de lo que nosotros mostramos en las fotos, pero es tal cual, ella también sin ver las fotos le pareció muy lógico dormir arriba, entonces, el espacio de enfrente, que lo habíamos imaginado como, aquí es donde iba la cama por normativa, pero nosotros ya apuntamos que podía ser como una segunda salita, o lugar de reposo, o de estudio, etc., pues ella, esto me encanta porque veis como ha oscurecido la madera también, ese es realmente su santuario en la casa, ella tiene mucha relación con marruecos, que tienen como esta vida muy a cuenta del pavimento, y pues dice que aquí también hacía meditación, trabajaba un rato, es donde se sentaba con los amigos, ¿no? Y bueno, para mí esto es como un resumen, estos ejemplos, de cómo cuando no sabes quién va a vivir ahí, desde la arquitectura y el interiorismo, yo creo que tenemos que dejar como ese grado de indefinición para que sea el protagonista, quien vive el espacio, que acaba de diseñarlo y de construirlo según sus sueños y sus anhelos, ¿no? Y esto me parece muy importante. Entonces, bueno, aquí siempre aprovecho para meter algunas de las cosas que a mí me apasionan de la neurociencia aplicada al espacio, y como os he dicho antes, a raíz de todo el tema de métodos científicos, nos hemos ido como desvinculando cada vez más el cuerpo y la mente, y los últimos como neurocientíficos más revolucionarios, os he puesto a uno internacional que es Antonio Damasio, que es un supercrack, que hizo ese libro, imagínate, lo sabe, el error de Descartes, y él establecía que sí, sí, que el cerebro es muy importante y todo lo mental, pero que el cerebro y la mente sin el sustento del cuerpo no tendría ningún sentido, y que en realidad el organismo, o sea, todos nuestros órganos y todo lo que percibimos del entorno en el que estamos está continuamente enviando información al cerebro, y que en realidad es un camino de ida y vuelta y los dos son imprescindibles, diferenciables, pero no es nada el uno sin el otro, ¿no? Y luego ya aquí tenemos a Ana Javier Castellanos, que creo que hay mucha gente que estamos aquí también, nos apasiona su trabajo, ella, imaginaos, ha hecho un libro, esto es muy reciente, la Reciencia del Cuerpo, y Nazaret dice una frase que a mí me encanta, que a veces, seguro que os ha pasado a todas y a todos, que en situaciones de una emoción muy fuerte, puede ser algo muy negativo, puede ser algo muy positivo, por ejemplo, cuando estás viendo una película de terror, cuando te gusta alguien, pues tu cuerpo sabe antes lo que te sucede de que tu mente lo procese, por ejemplo, la respuesta galánica de la piel, se te eriza la piel, sudoración, se te aumenta la frecuencia cardíaca, incluso se te puede llegar a dilatar la pupila, pues eso son informaciones del cuerpo que le envía luego al cerebro para que lo procese, y entonces sí, ser consciente de ello. Y a mí a veces es súper importante, bueno, otra cosa que dice Nazaret Castellanos, que es muy chula, que es que antes se pensaba que cuando tenías una mala época, el cuerpo tenía como a encorvarse y ahí como más triste por la vida, la mirada baja, y ahora se ve que también es al revés, que si tú te acostumbras, que sé que cuesta bastante, a ir por la vida con la espalda recta y con una mirada al frente, interactuando con la gente sobre todo, incluso con una sonrisa, al final tu cuerpo le va a enviar a tu mente la información de que estás bien y seguramente vas acabando estando mejor. Entonces, bueno, todo esto del cuerpo, la ergonomía, yo pienso, pues imagínate si una silla, según cómo te sientas, ya te cambia la vida, imagínate un espacio entero, ¿no? Entonces, os traigo un proyecto que aquí sí que conozco ya a la gente que va a vivir ahí y soy súper cotilla, entonces, es una parte que me gusta mucho en nuestro trabajo, hago un montón de preguntas, ¿no? A veces disfrazadas un poco con un formulario que lo he aprendido y que me he hecho que lo he hecho con psicólogas y luego me ayudan a interpretarlo, que precisamente una de las preguntas muy bonitas que tenemos es ¿dónde te sentías más protegido cuando eras pequeño, ¿no? ¿en qué espacio de la casa? Y eso ahora lo podría traducir a cómo, ¿cuál era tu santuario cuando eras pequeño, ¿no? Hay respuestas súper variadas, pero casi siempre es como en zonas comunes, en la cocina, en el salón, hay quien me dice en el pasillo porque aprendo a ir a bicicleta, a montar en bicicleta en los pasillos, muy variado. Cuando llega la adolescencia, ¿sabéis cuál es el espacio prefiero que no? Sin ninguna duda, ¿no? Y bueno, pues hago esas preguntas y conozco muy bien ellos eran una pareja con un niño pequeño, con Rock, y me dedicaron su sistema, su método de crianza y aquí os doy otro dato de la neurociencia, que bueno, aquí pues las charlas de esto ya fue al final, en la sesión de fotos, pero ya nos conocíamos bastante y siempre intento hacer fotos donde salgan los realmente quién vive ahí y no otros figurantes, antes se veía yo en muchas fotos y ahora intento que siempre sean ellos y bueno, me explicaron que ellos utilizan el método de crianza Montessori, que supongo que sabráis que se basa mucho en la autonomía del niño y todo y os doy otro dato importante de neurociencia, que cada etapa vital de nuestra vida hay una relación diferente entre nuestro cuerpo y nuestra mente y precisamente la franja en la que tenemos mayor conectividad neuronal que se está cociendo todo ahí que es como una explosión es de cero a tres años, ¿vale? Entonces, aprendemos un montón de cosas, se dice que los niños son esponjas, lo que pasa es que es un poco una pena porque el hipocampo que es la estructura que almacena todos los recuerdos todavía no está haciendo eso, con lo cual no recordamos casi nada, los recuerdos suelen ser a partir de los cuatro o así, ¿vale? Pero descubrimos el mundo y los niños pequeños con lo primero que descubren en el mundo, ¿sabéis con qué es? Solo que habéis visto a bebés más pequeños que rock, un poco, que se acercan al mundo con la lengua, chupan todo, hay niños que más que otros, pero lo hacen no solo para distinguir sabores sino también texturas y las consistencias de las cosas, ¿no? cómo es ese mundo que le rodea, cuando ya tiene valios y sustos, supongo, y sorpresas desagradables, lo hacen con el cuerpo. Entonces, claro, esto de decir oye, este niño es muy movido, pues es que los niños han de ser muy movidos, ¿no? Y aquí con detalles tan sencillos como poner un tirador a la altura de rock y que luego ya pueda abrir la otra puerta, pues le damos esa autonomía para que pueda acceder a sus juguetes. Ellos además fueron muy generosos, los padres, como muchos padres hoy en día, se quedaron con una habitación más pequeñita que está muy bien, más aportada y le han dejado a él un apartamento casi, a más niños, me imagino, pero bueno. Entonces, veis todas estas cosas de libertad de movimientos, aquí se combinan dos alturas porque está demostrado también que las alturas más pequeñas fomentan como un juego más relajado y más tranquilo y las que son más altas fomentan más la creatividad, el movimiento libre, ¿no? Y bueno, este mobiliario de la cama que sea fácil, bueno, aquí veis el movimiento libre de rock, ¿no? por el espacio más alto, y está esta altura que es una estación donde él tiene en su cama y pues fácilmente es de pable, y luego pues estas últimas fotos, ya ronchirando al final de la jornada a su casa, y esta del baño en penumbra que os quiero también con esa autonomía que el niño casi puede aprender a limpiar sus juguetes y a limpiarse él, ¿no? Pero os quiero introducir también el tema de la luz, yo creo que ahora estamos un poco en una tiranía de que hay que hacer siempre grandes ventanales y que entre la luz y la luz a raudales y estamos en una zona climática y de asoleo que a veces la luz es muy heavy y a veces el sol en según qué meses del año es torno, entonces a mí me gusta mucho jugar con esas zonas también en contraste en penumbra, ¿no? Hay un libro muy bonito que es el elogio de la sombra que lo que brilla o la luz o los espacios bien iluminados no tendrían valor si no fuera por contraste con los que están más en penumbra, entonces por eso he puesto esta foto también y esta otra que también es una luz como muy espiritual la luz cenital que entra desde arriba es la misma casa de rock y bueno me da mucha sensación de que esto también va hacia un camino de sentirte refugiado cuando no te entra tanto por las ventanas sino por la luz cenital, ¿no? Y esta otra luz tamizada del porche que habéis visto antes que pues es orientación sur y cuando realmente tienes ganas de hacer la siesta o de sentirte más en ese santuario protegido puedas bajar un invento tan sencillo como la persiana y convertirlo en un porche, ¿no? Igual, hasta aquí un poco esa casa refugio más personalizada y ahora ya para acabar no sé cómo voy de tiempo os voy a hablar de un último proyecto pero os introduzco también otro tema de la neurociencia que esto es un edificio que a mí me encanta de Luis Can y para muchos es considerado el primer edificio de neuroarquitectura la neuroarquitectura en realidad lo que estudia es muy sencillo neuro su sistema nervioso todo el tema mente, cuerpo, etcétera y arquitectura ya sabéis lo que es entonces la neuroarquitectura lo que trata de investigar es cómo inciden los espacios que habitamos en nuestro físico mente y emocionalmente ¿vale? entonces cada vez hay más evidencia científica creo que nadie tiene dudas de que nos afectan los espacios donde trabajamos vivimos, etcétera pero cada vez hay más evidencia científica que está publicando cosas de mucho valor al respecto y en este edificio es donde hay está la institución de la ANFA que es la que está recogiendo todos los papers y todo lo que se publica al respecto y me gusta ponerlo de ejemplo porque para muchos es considerado el primer edificio de neuroarquitectura porque Jonas Sark el quien formuló la vacuna de la polio se lo encargó a su amigo y super arquitecto Luis Khan después de darse cuenta que había estado mucho tiempo trabajando en un sótano y que no le fluía el conocimiento de Marcelo bien hice un viaje a Italia y allí pasando por los jardines y el convento de San Francisco de Asís se dio cuenta de que estaba mucho más lúcido y volvió y le dijo yo quiero tengo financiación así que quiero un laboratorio para que los científicos estemos bien tiene algo como de edificio espiritual también con esta luz de calcio del mar al final y dio lugar también como al primer coffee point donde se reunían los científicos a comentar lo que había descubierto cada uno por eso me gusta mucho ponerlo de ejemplo y además aquí otro super track de la neurociencia fue este tipo que además se está investigando en este edificio que dio lugar a la teoría de la neurogénesis que es si no es tanto que vamos a crear nuevas células nerviosas porque se ha dicho hasta ahora que nacemos con las mismas que morimos o que vamos cargándonos muchas células nerviosas durante la vida para mí lo más importante ahora se está descubriendo que sí que creamos nuevas neuronas y hay muchas teorías al respecto pero lo más importante que él nos dejó como legado es que hizo un experimento con ratones en jaulas imaginaos que aquí estáis muy bien divididos en dos grupos que un grupo de aquí os ponemos en jaulas como muy austeras y muy sosas con pocos estímulos y los de aquí os pongo un montón de estímulos mucho más divertidos pues la rueda del hámster diferentes texturas diferente alimentación olores ruiditos al cabo del tiempo se dio cuenta de que qué grupo de ratones habían creado mayor conectividad neuronal evidentemente los estimulados yo siempre digo estimulados pero en su justa medida no nos pasemos tampoco y eso dio lugar a que lo más importante y por eso se dice que cuando nos hacemos mayores es muy guay aprender un nuevo idioma a tocar un instrumento salir a bailar socializar lo más importante que tenemos que hacer es crear esas nuevas conexiones de rutas neuronales porque es lo que va a hacer que estemos como muy activos y que vamos a ir un poco en contra de la degeneración neuronal ¿vale? entonces él lo que estableció en esta teoría es que si tenemos ambientes con estímulos enriquecidos vamos a estar mejor ¿vale? entonces esto os traigo ya el último proyecto que ha sido el salón de la moda bueno un pabellón de moda de cimera para la 08 Barcelona Fashion Week que seguro que todos conocéis y aquí todo no hay un momento ¿cómo es la sonida? bueno fue un encargo no sé si habéis estado en desfiles de moda yo he estado en unos cuantos y la verdad que te sientes como ¿no? como siempre es una pasarela muchas veces incluso tú estás más bajo de manera que todavía vas más ves como deidades a los maniquís con cuerpos casi perfectos ¿no? y la plebe pues está haciendo fotos y es así y durante muchísimas décadas ha sido así ¿no? y estas son fotos de esta última edición de algunas marcas que sí es verdad están incluyendo más valores también la ilusión racial ilusión de género hemos visto hasta una embarazada desfilar en bikini oh que gran novedad ¿no? pero muy bien pero bueno sigue siendo la pasarela y los cuerpos estos perfectos casi entonces quien nos encarga a nosotros el pabellón efímero de la moda es el R3 que ellos tienen unos valores bastante disruptivos es como no nosotros hemos creado unos avatares a raíz de cuerpos reales pero esto lo hemos creado digitalmente y queremos fomentar muchísimo la diversidad de cuerpos y queremos un poco hacer algo alternativo a la pasarela de toda la vida ¿no? entonces escuchamos sus valores de marca una cosa muy importante que hacen ya muchas marcas pequeñas no crean excedentes de colección solo cosen bajo pedido y esto es muy importante que lo sepáis porque yo lo he sabido hace poco que las marcas muy top queman su excedente de colección para no malvenderlas esto me parece muy fuerte bueno ese es un valor y luego tienen otro valor que me llamó más la atención que es que solo tienen un patronaje todos los géneros incluidos y un tallaje ¿vale? entonces ellos consideran que una misma talla sienta bien a cualquier cuerpo y este es un ejemplo de como el mismo abrigo puede sentar bien a cinco mujeres muy variadas ¿no? y otro valor que tienen también es incluir modelos de diferentes edades porque todavía en moda hay como una tiranía mucho a la juventud ¿vale? entonces bueno estos son fotos de sesiones anteriores y llegamos nosotros nos dan en la localización en San Pau recinto modernista impresionante y nos dejan un pabellón que todavía está pendiente de rehabilitación para que montemos la idea del diseñador que es que quiere hacer por eso lo traigo el proyecto un santuario de la moda y en ese santuario que vas a presentar quiere tres espacios en el primero va a ser una realidad virtual y quiere presentar la colección digitalmente con unas gafas 3D y quiere que ese espacio sea naranja que es su color negro corporativo y quiere jugar con los sentidos más allá de lo visual que esto a mí me encanta y bueno ahora has ido explicando ¿no? pero sobre todo lo más disruptivo quiere bueno este es el pabellón que me parece importante este cuando trabajas con patrimonio arquitectónico súper protegido no puedes tocar nada ni clavar un pegado entonces tuvimos que montarnos una superestructura a base de cruces y forrarlo todo con telas blancas y crear esos tres espacios de su experiencia virtual y real ¿vale? entonces estos avatares nosotros lo que hicimos es coger esos cuerpos que habían diseñado digitalmente pixelarlos cuando ves el color corporativo muy grandes medían como dos metros y medio ese es el diseñador y esos avatares te conducían hasta la llegada del pabellón he puesto esa foto de noche que no se ve tan bien pero lo teníamos de color naranja también para hacer como una campaña de comunicación y te llevaba como al edificio donde se iba a producir la experiencia ¿no? y esta foto que me encanta porque ante el empaque de la arquitectura modernista que también tiene ese rollo un poquito que podría ser casi una iglesia pues de repente una puerta muy pequeñita con este naranja chillón plasticoso tan potente y a mí me recordaba un poco como a la mirilla de Alicia en el País de las Maravillas como si de pronto a través de esta puerta entraras al mundo onírico de la marca ¿no? y este con las telas blancas todo esto de telas blancas tenías con las luces genitales de unos focos también que hay por ahí detrás que tenían que tener el espacio de naranja ¿vale? pues este es el santuario donde tú te colocabas las gafas y leías a esos avatares ya vestidos con su colección y no se aprecia mucho lo veréis en el siguiente espacio pero casi que lo más importante es esta alfombra naranja que atravesa los tres espacios porque verdaderamente el protagonista de la experiencia eres tú ¿vale? a diferencia de los maniquís anteriores ellos tienen un eslogan un valor muy chulo que es que la moda no debería nunca servir para ocultar nuestros cuerpos porque tu cuerpo es perfecto como es parece súper bonito eso y bueno aquí veis a la gente con esa haciendo experimentando ¿no? era muy chulo porque los taburetes los diseñamos que rotaban entonces perdías un poco la noción de la gravedad ¿no? no sé si os habéis puesto alguna vez las gafas 3D pero es una poco sensación de colocón y bueno ahí veías los avatares esta era la segunda sala era toda una habitación recubierta con pantallas LED y ya iban pasando los avatares que habías visto con la nueva colección y realmente pues veis que quien desfila por la alfombra aquí sí que se distingue mucho más es como un maniquí más ¿no? como un avatar más y luego en la tercera sala pues está ya la colección tangible y física que además permitían que podías acercarte y tocar los tejidos esta alfombra naranja las fotos las tuvimos que hacer antes de que abriera el público por eso no veis gente pero bueno con esta luz también era un poco más un concepto de nave espacial un espacio muy neutro muy blanco para que resaltara los colores de la moda y bueno pues atravesabas estos tres espacios y aquí veis otra vez la moda ¿cómo conseguimos esto? para estimular esos sentidos de lo que os he hablado antes de los ambientes enriquecidos más allá de lo visual pues os pusimos todo lo que se nos ocurrió proyectamos unas partículas de humo para hacer una atmósfera más densa que aquí lo bajamos un poco porque si no quedaba muy borrosa la foto pero realmente cuando entrabas tenías esa sensación como se llama apticidad todo lo que podemos recibir por la vista pero que nos da sensación de tacto como de ambiente muy denso como de iglesia también luego jugamos con los olores pusimos esencias incluso quemando palo santo que tiene algo que ver también con el incienso y esto es muy importante porque el olor el olfato es el sentido que más te conecta con otros lugares que has visitado tienes como esa sensación de recuerdo de wow estoy en un templo en un santuario en una iglesia y luego también jugamos con sonidos binaurales que a diferencia de los estéreos son sonidos son sonidos mucho más envolventes y te da la sensación como pues como de estar en un templo en un santuario zen realmente y bueno pues esto es con todo lo que jugamos y hasta aquí mi explicación y ahora sí estaré encantada de escuchar que es para vosotros un santuario a ver si sale un chico a ver si sale un chico aplausos 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 y un laddado con